El sustrato de coco es uno de los medios de cultivo más utilizados en la actualidad. Si estás buscando un nutriente de alta calidad específico para el cultivo en coco y con una buena relación calidad-precio, Atacoco Max es tu producto. Atacoco Max es un nutriente básico para todo el ciclo de vida de la planta. Es un producto NPK único que ofrece a tu cultivo altas dosis de los macronutrientes y de micronutrientes como magnesio y calcio. Los macronutrientes son esenciales para el crecimiento y la floración de las plantas. El nitrógeno garantiza el desarrollo de ramas y brotes grandes y fuertes, mientras que el fósforo proporciona una floración intensa y una cosecha abundante. Y el potasio estimula el metabolismo de la planta y aumenta la producción de azúcar. Pero la concentración de potasio en Atacoco Max es un poco menor que en otros fertilizantes. Buena observación, Tami. Eso es por dos razones. Primero, una menor concentración de PK en Coco Max te permite añadir otros aditivos con PK. Y segundo, los sustratos de coco son naturalmente ricos en potasio. Con el uso, la fibra del coco va liberando ese potasio, por lo que no es necesario agregar concentraciones más altas de ese elemento. No vayas a sobrefertilizar tu cultivo. Y también es muy fácil de usar. Como es un producto con varios nutrientes muy concentrados, viene en dos botellas separadas para que los minerales no interactúen entre sí. Solo agrega al agua el contenido de las botellas A y B y ¡voilá! Tus plantas obtendrán la nutrición perfecta para crecer en coco. Pruébalo tú mismo y únete al universo Tami para recibir más consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!